Bienvenidos a mi canal recetas con Verónica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno mi gente hermosa, vamos a hacer una deliciosa carne de borrego, o sea, aquí está el nombre, mire, está en inglés, para empanadas. La vamos a preparar, le vamos a poner media cucharadita de ajo molido, papicra también media cucharadita, vamos a ponerle el adobo del sazón, le vamos a poner una cucharada y media, dependiendo de tu gusto. Tenemos ahí también hierbabuena atrás, tenemos orégano, pimienta y también aquí tenemos pimienta molida y tenemos perejil en ese frasquito. Bueno, y salita también, porque el ajo trae sal, si ustedes pueden leer ahí, trae sal y también el adobo, entonces vamos a tantearle la sal. Vámonos pues, vámonos, acompáñenme. ¿Qué mi gente linda? Aquí entonces le vamos a agregar un poquitito de aceite, miren, para poder freír nuestra carne. Ahora le agregamos nuestra carne, miren, en lo que nuestra carne ya aquí se está cocinando, ya vamos a picar cebolla. Vamos a partir un pedacito de cebolla morada, yo nada más de esa tengo, pero si ustedes quieren partir este, cebolla blanca, está bien. Entonces la vamos a picar, la van a hacer así bien picadita, miren, salga bien picadita para que no salga tan, tan entera. Y le vamos a, a tratar de picar lo más pequeñito que podamos, para que no se nos, que hay gente que no le gusta la, la cebolla, ¿verdad? Grande. Entonces, vamos a tratar de que esté bien picadita, mi gente linda, picadita, bien buena, mi gente linda. Esta, esta empanada, mi gente linda, sale muy rica carne de cordero, carne de cordero. Pues después les voy a hacer la, la empanada, pero ahorita vamos a hacer el relleno para hacer la empanada. El relleno de carne para borrego, la puedes agarrar para vender también, mi gente. Ok, esta la vamos a llevar aquí a Chazarazón. Ok, la vamos a menear aquí ya basando, ya más o menos cortidita. Y la vamos a menear muy bien. Ok, la seguimos meneando, miren, ahí ya se está poniendo, huele bien rico y eso es que no le he puesto ningún sazón, pero huele muy sabroso, mi gente. Bueno, vamos a seguir que se cocine un poquito más. Vamos a dar aquí la vuelta a esta para que se cocine muy bien. Ok, lo primero que vamos a hacer ya que está así ya doradito, o sea bien cocidito, le vamos a agregar nuestra cebolla, miren. Ok. Y ya agregándole la cebolla, igual lo dejamos que se santronice la cebolla, o no sé cómo medio se cocine la cebolla, o no sé cómo digan ustedes. Y así ya se va santronizando, entonces ya le vamos a agregar pimienta, miren. Ok. Y ahora le agregamos ajo. Vamos a agregar así, miren. Ok. Le agregamos también paprika, miren. Ok. Le meneamos. Y ahora le vamos a agregar la paprika, miren. Ok. Ustedes le calculan, le echanle un cuartito de cucharadita, o le echanle lo que ustedes crean que les guste, pues, ¿verdad? Y así, miren. Y ahora le vamos a agregar un poquito de orégano también. Aquí tengo el orégano, miren. Ok. Porque pimienta ya le pusimos. Y ahora le vamos a agregar un poquitito de perejil. Aquí yo tengo perejil. Miren. Y le vamos a menear igual de la misma manera. Para que eso no se quede. Huele riquísimo, miren, miren. Este es un relleno muy delicioso. Esta carne nos queda riquísima. Yo la hacía con mi abuela. Aquí tenemos hierbabuena picada, ya así molidita, miren. Entonces ya ahorita lo que hacemos la vamos a menear muy bien. Miren. Y es deliciosa, mi gente. Una verdadera delicia de carne de orégano. Ok. La vamos a dejar ahí que se cocine un poquito más. Que no se nos vaya a quemar. Y ahí la vamos a estar dejando y durmiendo. Ahí si ustedes quieren ponerle sal, le vamos a poner un poquito. Yo tengo aquí una bolsita de sal. Esa es la que le vamos a... Ok. Le ponemos toda la salita, miren. Miren, aquí tengo otro poquito de pimienta. Le vamos a poner eso un poquitito. Le vamos a poner un poquito de cubo de naranja, miren. Esto es para que nos agarre el sabor. Bueno, ok. Si le queda un pedacito ahí no pasa nada. Para que le dé un toque delicioso. Le vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos más. Ahora le vamos a poner el sazón que les dije. Le vamos a poner un poquito, miren. Como una cucharada. Y ahora sí le meneamos, miren. Esto sabe, mi gente bonita. Una verdadera delicia, miren. Ok. Vamos a seguir meneando. Ok, mi gente linda. Esta carne ya nos quedó, miren. Es una delicia, de verdad. Una roscura. Si vieran como huele rico, miren. Si les antoja. Miren, una mordidita. Pero vamos a hacer unas empanadas de estas. En el otro video vamos a hacer unas empanadas. Así que este es el relleno de carne de borrego para negocio, mi gente. Bueno, vamos a dejar que se enfríe para mostrarles como ha quedado esta verdadera delicia de carne para borrego. Para hacer empanadas. Vámonos pues para negocio. Miren, miren, mi gente bonita. Así es como ha quedado esta deliciosa carne de borrego para hacer empanadas de borrego. Bueno, ahorita vamos a mostrarles para que vean como ha quedado esa delicia. Huele riquísimo, rico, rico, mi gente bonita. Una verdadera delicia. Riquísimo, riquísimo. Ok, mi gente bonita. Así es como ha quedado esta deliciosa carne. Miren, qué rico, qué sabroso es carne de borrego. La vamos a ocupar para hacer unas deliciosas empanadas riquísimas. Huele delicioso, mi gente bonita. Riquísimo, riquísimo. Mira, mira qué rico, rico, rico. Delicioso, mi gente bonita. Bueno, no la pruebo porque no me va a alcanzar para todas las empanadas. Así que ahí les voy a dejar el video en la cajita. Suscríbanse, compartan para que lleguemos a muchas personas. Suscríbete, déjame tu like, déjame tu comentario. Dime si te ha gustado este video. Y ahí en la cajita te voy a dejar la información del video completo, cómo se hizo y todo lo que llevó. Muchísimas gracias, sígueme en Clapper, Facebook, YouTube, TikTok y Instagram, mi gente bonita. Bueno, gracias por hacer esta receta. Mira, qué rico, rico, se te antoja un taquito o una empanadita. Así que vamos a hacer la empanada en el próximo video. Gracias y por favor activa la campanita. No se te olvida, no se te olvida. Te activa la campanita para que YouTube me comparta con muchas personas más alrededor de todo el mundo. Bueno mi gente, si les quiere mucho, por favor compartan, suscríbanse. Y hasta la próxima con un nuevo dedito. Que Dios les bendiga. Bye, bye.